DJ Gato Y por si me encantabas a morir Como un loco suspiraba por ti y por tus besos Y si tenías tu sonrisa de verdad me hacías el día Y un mensajito el admirador tú y yo lo confieso Una meta marqué para mí De conquistarte, de hacerme feliz Y Dios me socorrió, a tu boquita llegué Y te besé, se hizo toda la piel En tu cielo me quedé, la neta si me clavé Ay amor, ya me volviste a dar Me prenderé de ti y ahora te voy a adorar Ay amor, ya me volviste a dar Sé que también sientes bonito Tú, yo y tú mía, así será Dicen que de lejos se me mira lo enamorado Trato de disimular Trato de disimular pero me dicen que se me ven los ojos En los ojos Y eso no puedo ocultarlo Ay amor, ya me volviste a dar Me prenderé de ti y ahora te voy a adorar Ay amor, ya me volviste a dar Sé que también sientes bonito Tú, yo y tú mía, así será Una meta marqué para mí De conquistarte y hacerte feliz Y Dios me socorrió A tu boquita llegué Y te besé Se erizó toda la piel En tu cielo me quedé La neta La neta sí me clavé Mi amor, ya me volviste a dar Vivo en el recuerdo De aquel amor tan grande En la tarde de marzo Ella me abandonó La vi que se alejaba Yo triste me quedaba Llorando mi desgracia Llorando mi dolor Llorando amargamente Me fui yo a las cantinas A tomarme unas copas Y a tomarme un mezcal Le dije al cantinero Sin más ni más tequilas A ver si con el vino Yo la puedo olvidar Yo la puedo olvidar Me dijo el cantinero Ya no sufras amigo La mujer que tú quieres Ya nunca va a volver Se la llevó su padre Para tierras lejanas Donde ella ni contigo Se vuelve la nave Donde ella ni contigo Se vuelve la nave Se vuelve la nave Se vuelve la nave Y llorando amargamente Me fui yo a las cantinas A tomarme unas copas Y a tomarme un mezcal Le dije al cantinero Sirvame más tequilas A ver si con el vino Yo la puedo olvidar Me dijo el cantinero Ya no sufras amigo La mujer que tú quieres Ya nunca va a volver Se la llevó su padre Para tierras lejanas Donde ella ni contigo Se vuelve la nave La mujer que tú quieres O un amor que se ve Otro amor que me olvidó Por el mundo yo voy venando Amorcito Amorcito que en ti arrollará Pobrecito que perdió Su unido chivallán Amor y el solito Pobrecito que perdió Su unido chivallán Amor y el solito Amor 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 Senderito del alma Amor Amor Senderito del alma He perdido la calma, senderito del alma, senderito de amor, sin ti he perdido la calma, senderito del alma, senderito de amor. ¡Gracias por ver el video! Caminar y caminar, ya comienza a oscurecer, ya la tarde se va ocultando. Amorcito que camina más, pobrecito que perdió su nido Chimayán. Amorcito que perdió su nido Chimayán. Amorcito que perdió su nido Chimayán. He perdido la calma, senderito del alma, senderito de amor. Amorcito que perdió su nido Chimayán. 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 Mi amor te quiero mucho Pero ya no se puede Seguir así es inútil Y al ver como se pierde El respeto que había Entre los dos un día Yo sé que le dirás A mis hijos que yo Fui el culpable de que Lo nuestro se acabó Pero confío en Dios Que sepan la verdad Antes que muera yo Y te arrepentirás Entonces llorarás Querrás volver a mí Pero tarde será Para pedir perdón Pero ya no estaré Más desde arriba yo Te lo concederé Porque te quiero amor Debo alejarme de ti No me preguntes por qué Es por el bien de los dos No podemos continuar así Yo sé que no fue un error Enamorarme de ti Cuánto lo siento mi amor Pero tengo que partir Me llevaré en mi pensamiento Esos momentos de amor El sabor dulce de tus labios El fuego ardiente de tu piel Hubiera sido tan bonito Si hubieras confiado en mí Pero tu orgullo Pero tu orgullo te ha cegado Por eso decidí partir No Mis sueños nos hicieron realidad No No esperes que te vuelva yo a rogar No No digas que volvamos a empezar Y es tarde para remediar Qué lástima Cariño Ya no Yo sé que no fue un error Enamorarme de ti Cuánto lo siento mi amor Pero tengo que partir Me llevaré en mi pensamiento Esos momentos de amor El sabor dulce de tus labios El fuego ardiente de tu piel Hubiera sido tan bonito Si hubieras confiado en mí Pero tu orgullo Pero tu orgullo te ha cegado Por eso decidí partir No No Mis sueños nos hicieron realidad No No esperes que te vuelva yo a rogar No 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 digas que volvamos a empezar Y es tarde para remediar Qué lástima Cariño Ya no Ya no Ya no Y es tarde para remediar Y es tarde para remediar Y es tarde para remediar Cuando me quedé Otra vez yo voy sufriendo solo Otra vez no sé en qué le fallé Si bien sabe que le entregue todo Fue tan poco el amor que le di Tan más fue causa del abandono Yo te amé con dulzura mi amor No poder darte más hoy me apena Yo te entregue mi corazón fiel Y mi mente ahora está muy serena Si después de quererte te vas Bien sabes que ya no es mi problema Dicen que te miraron por ahí Con un hombre muy adinerado Si él dejara de amarte mujer Ven conmigo te estaré esperando Si el destino te quiere cobrar Y te dicen que vas a morir Ven conmigo a Dios le rezaré Que no mueras mi amor Yo por ti moriré Yo te amo tanto, tanto amor Que yo estaría dispuesto A morir por ti Yo te amé con dulzura mi amor No poder darte más hoy me apena Yo te entregue mi corazón fiel Y mi mente ahora está muy serena Si después de quererte te vas Bien sabes que ya no es mi problema Dicen que te miraron por ahí Dicen que te miraron por ahí Con un hombre muy adinerado Si él dejara de amarte mujer Ven conmigo te estaré esperando Si el destino te quiere cobrar Y te dicen que vas a morir Ven conmigo a Dios le rezaré Que no mueras mi amor Yo por ti moriré Ven conmigo a Dios le rezaré Que no mueras mi amor Yo por ti moriré No lograrán jamás Jamás Apartarte de mi alma Porque dentro de ella Por siempre vivirás Y ya nada ni nadie De mi lado chiquilla Te podrá separar Siempre serás La más bonita flor La estrella martitina La aurora más hermosa Que le da paso al sol Siempre serás chiquilla Para tus familiares Un regalo de Dios Me sentiría muy mal Si terminara un día sufrir Voy a pedirle a Dios Que siempre, siempre, siempre seas feliz Que alumbre el sol Por donde va el camino Que andarás Y que los angelitos No te dejen de cuidar Chiquilla Regalo de Dios Siempre serás Siempre serás La más bonita flor La estrella martitina La aurora más hermosa Que le da paso al sol Siempre serás chiquilla Para tus familiares Un regalo de Dios Un regalo de Dios Un regalo de Dios Un regalo de Dios Me sentiría muy mal Si te mirara un día sufrir Voy a pedirle a Dios Que siempre, siempre, siempre seas feliz Que alumbre el sol Por donde va el camino Por donde va el camino Que andarás Y que los angelitos No te dejen de cuidar Chiquilla Regalo de Dios Yo loco por besarte Y tú tan cerca de mí Que me abraza tu perfume Que perfil el de tu figura Y tu piel canela Se ve tan suave Como no ve Tan solo de imaginarte mía Y si fuera esta noche Me da escalofrío Sería una noche épica El momento soñado Sería el mejor de mis suspiros Si me regalaras Un pedazo de noche Un pedacito de ti Sería nuestro secreto Yo sería tu esclavo Para hacerte feliz Y de tantas ganas Que tengo de hacerte mía mía Vas a ver que se va A repetir Yo loco por besarte Y tú tan cerca de mí Que me abraza tu perfume Que perfil el de tu figura Y tu piel canela Se ve tan suave Como no ve Y quisiera medir tu cuerpo Para ver cuantos besos Son de tu boca a tus pies De tu esposa De tu esposa a tu cintura De tu cintura a tu espalda Y luego todo otra vez Si me regalaras Un pedazo de noche Un pedacito de ti Sería nuestro secreto Yo sería tu esclavo Yo sería tu esclavo Para hacerte feliz Y de tantas ganas Que tengo de hacerte mía mía Vas a ver que se va A repetir Yo loco por besarte Y tú tan cerca de mí Que me abraza tu perfume DJ Gato ¿Por qué tú eres así? Si el alma entera te di Tú te burlaste Tranquilamente De mi pasión Si triunfa El bien sobre el mal Y la razón Se impone al fin Sé Que sufrirás Porque tú hiciste Sufrir mi corazón Es una deuda Que tienes que pagar Cómo se pagan Las deudas Del amor No No voy a llorar Porque la vida Es la escuela Del dolor Donde se aprende También a soportar Las penas De una cruel desilusión Si triunfa El bien sobre el mal Y la razón Y la razón Se impone al fin Y la razón Sé Sé Que sufrirás Porque tú hiciste Sufrir mi corazón Es una deuda Es una deuda Que tienes que pagar Cómo se pagan Las deudas Del amor No 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 voy a llorar Porque la vida Es la escuela Del dolor Donde se aprende También a soportar Las penas De una cruel desilusión Música Música ¡Gracias! 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 Ojalá que te vaya bonito Que el fracaso no llegue ante ti Que en tu camino no te causen desprecio Porque duele, de veras que sí Y cuando te causen el engaño que me hiciste Entonces sentirás lo que hoy siento por ti Olvídame si no es amor lo que sientes Conténame si es un pecado el quererte Yo no te obligo a quererme No lloraré por no tenerte Yo no te obligo a quererme No lloraré por no tenerte Olvídame si es que te amargo la vida Conténame y nunca vuelvas a verme Yo no le temo a la muerte No lloraré por no tenerte Yo no le temo a la muerte No lloraré por no tenerte ¡Gracias! 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 Ojalá que te vaya bonito Que el fracaso no llegue ante ti Que en tu camino no te causen desprecio Porque duele, de veras que sí Y cuando te causen el engaño que me hiciste Entonces sentirás lo que hoy siento por ti Olvídame Olvídame Si no es amor lo que sientes Condéname Si es un pecado el quererte Yo no te obligo a quererme No lloraré No lloraré Por no tenerte Yo no te obligo a quererme No lloraré Por no tenerte ¡Gracias! 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 Me enamoré de ti Cuando creí que el corazón se había secado Lo desangraban poco más de mil fracasos Y hasta la forma de besarse me olvidó Me enamoré de ti Cuando las cosas de este mundo no eran mías Ni las estrellas Ni las estrellas, ni las noches, ni los días Y de tanta pena hasta el sol se me apagó Llegaste tú y volví a vivir mi juventud a los cuarenta Y en esos años otra vez la adolescencia Al confesar me traicionó la timidez Llegaste tú Y aquí por dentro tu belleza me torturaba Volvió a llorar el corazón Que no lloraba Y al fin mis labios se mojaron otra vez Música Me enamoré de ti Cuando las cosas de este mundo no eran mías Ni las estrellas, ni las estrellas, ni las noches, ni los días Y de tanta pena hasta el sol se me apagó Llegaste tú y volví a vivir mi juventud a los cuarenta Y en esos años otra vez la adolescencia Al confesar me traicionó la timidez Llegaste tú Y aquí por dentro tu belleza me torturaba Volvió a llorar el corazón Que no lloraba Que al fin mis labios se mojaron otra vez Música Como si fuera La dos Al caer la oscuridad Voy en busca de tu alma Por temor al que dirá Te voy buscando en silencio Sin atreverme a gritar Me refugio entre tus brazos Y me tengo que callar Amor de habitación De cuatro a siete Y después adiós Amor de puerta adentro Canción de media voz Amor que por temor Nos callamos Los dos Amor que entre paredes Se esconde Sin razón Como flor de invernadero Amor que no ve de lleno el sol Amor Como una carta perdida Que no tiene dirección Amor sediento Amor sediento De besos Amor sediento De amor Amor que quiere Ser libre Ser libre Y ser libre Y se anida entre tú y yo Amor de habitación, de cuatro a siete y después adiós Amor que por temor nos callamos los dos Amor entre paredes, se esconde sin razón Amor Madre de mi alma, ¿por qué me dejaste aquí a sufrir? Che, 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 gato Me dejaste solito, si aquí en este mundo yo no podré vivir Mamá no quisiera que tú te marcharas de aquí de mi lado Porque mientras viva y exista en el mundo siempre andaré llorando Y ahora estoy solo y no tengo a mi madre Y esperaré al tiempo a ver quizás la haye Y esperaré al tiempo a ver quizás la haye Para Francisco Carmona y toda su familia Cuando yo me acuerdo de mi pobre madre me pongo a llorar Porque yo presiento que nunca en la vida la voy a mirar Madrecita linda, tengo mucho tiempo nomás pensando en ti Y si tú no vuelves, mi vida no aguanta, me voy a morir No más ya no vuelvas y verás que me muero Iré donde estás en busca de sendero 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 Estoy sufriendo por ti Desde que tú te marchaste Por las noches yo en ti pienso Pienso que ya me olvidaste Ya pasó un año y no vuelves Vuelve y ya quiero mirarte Ya no soporto esta ausencia Y esta nostalgia también Si no muero de tristeza Pero loco quedaré Mi vida regresa pronto Y aquí yo te esperaré Si algún día llego a morir Y muerto quieras mirarme Ya muerto yo a que vienes Si en vida me despreciaste Si amor tú me vas a dar Dame la hora que estoy vivo Ya muerto no quiero nada Ni me llores te lo pido Ya no soporto esta ausencia Y esta nostalgia también Si no muero de tristeza Pero loco quedaré Mi vida regresa pronto Y aquí yo te esperaré Si algún día llego a morir Y muerto quieras mirarme Ya muerto yo a que vienes Si en vida me despreciaste Si en vida me despreciaste Si amor tú me vas a dar Dame la hora que estoy vivo Ya muerto no quiero nada Ni me llores te lo pido Ya muerto no quiero nada Ni me llores te lo pido Ag ng ang 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 Gracias por ver el video.